hey qué onda mi gente pues está el tema bien polémico ya saben que en todos lados del país siempre está la polémica con los extranjeros que llegan a vivir a estas tierras que de repente algunos se sienten superiores algunos se adueñan de ciertas partes sobre todo en la costa en este vídeo vamos a ver esto que está siendo polémico en redes sociales así que bienvenidos pero como siempre antes de comenzar el vídeo les invito mucho a que se suscriban la verdad que no les cuesta nada es totalmente gratis y a mí créanme que me ayudan bastante a seguir haciendo este tipo de contenido así que no olviden suscribirse darle su poderosísimo like y también compartir el vídeo compártanlo para que esta información la vean muchísimas más personas y así este tema llegue a más y más personas pues bueno vámonos de lleno con el vídeo y pues bueno este este vídeo esta información me la mandó un carnalito mi carnal gracias por tu apoyo gracias por informarme de esto para hacer este vídeo y esto como lo pueden ver está en la red social ex que antes se llamaba twitter en esta red también siempre se levanta polémica sobre estos temas sabemos que facebook como que es la que más gente usa pero ex la verdad que también es una buena red para de repente ver este tipo de chismes este tipo de cosas que llegan a pasar pero pues bueno primero vamos a ver el vídeo y después empezamos a platicar igual empezamos a sacar un poco de los comentarios que dice la gente y pues bueno aquí lo voy a dejar con el primer vídeo chequen sólo como le digo primero vamos a escucharlos y después platicamos de ellos si tú me dices tu nombre yo te digo el mío claro alessandro piroce de dónde eres amigo de italia residente en santa clara qué ocupación tienes no trabajas de qué trabajaste ok perfecto mira mi nombre es jose jesús magaña saliva toda mi vida he hecho lo mismo tiramos trampas en este momento que está la vaciante donde baja la marea nosotros tiramos nuestras trampas para que pesquemos cangrejos para que todos estos mira porque no grabas graba aquí alrededor todos los pescadores que necesitan carnada ocupamos los cangrejos para pescar en la temporada de pulpo estás de acuerdo entonces la carnada se ocupa para los pescadores si tú quieres prohibirnos pescar eso es lo que quieres prohibirnos pescar y entonces cuál es el problema dime y cuál es el problema cuál es el problema dónde están los niños dónde están los niños amigos dónde están los niños y qué tiene ahorita hay niños hay niños ahorita y cuál es el problema la trampa la trampa es el problema qué quieres que yo haga que deje de trabajar aquí es donde yo pesco aquí aquí es donde yo pesca es más tú ya me delataste tú ya me delataste y ya me fuiste a acusar que yo estoy tirando mis trampas y ayer tú viniste y me las aventaste y me las arrojaste tenemos tenemos una cita tenemos una cita con el juez de paz ahí se va a solucionar ahí se va a solucionar ahorita por favor déjame trabajar bueno vamos a ver la continuación de el vídeo cita tenemos una cita con el juez de paz ahí se va a solucionar ahí se va a solucionar ahorita por favor déjame trabajar estoy en el mar puedes grabar todo lo que tú quieras graba todo lo que tú quieras no me perjudiques estoy trabajando estoy trabajando estoy trabajando estoy trabajando esto es tu mar no el mío no es es de todos es de todos amigos aquí acabamos de decir que el señor tiene tiene bloqueada su entrada porque es sumar es sumar es sumar ahí está delimitada la área tenemos tiene delimitado la área algo que está prohibido algo que está prohibido algo que está prohibido el señor el señor ha puesto su muégano algo que está prohibido porque porque en la playa se come del otro lado el señor tendrá que responder ante las autoridades porque eso está prohibido y además de eso el señor no está prohibiendo pescar porque esta es su playa dice esta es su playa cuál es el problema dime cuál es el problema entonces dime cuál es el problema el problema es el señor no le gusta el señor dice que no le gusta que yo tire mis trampas en su mar frente a su casa ese es el problema ok amigo el mar es de todos el mar es de todos el señor dice que esta parte nosotros no podemos tirarla porque está este mar es de él así que amigos ya lo saben lo saben tenemos un citatorio con el juez de paz que allí se va a solucionar todo ahí vamos a solucionar todo el señor se quiere bañar está bien bañate pero no me perjudiques es más hago la invitación a todos los pescadores que quieran en santa clara a todos los que quieran de los miles de pescadores que hay en santa clara aquí pescamos mucho cangrejo pueden venir y tirar sus trampas porque aquí pescamos cangrejos están de acuerdo amigos así que el señor que le hace con todos los pescadores por por un capricho de que usted no quiere que se tiren y no se trabaje frente a su casa porque dice que es de usted listo y pues esos fueron los vídeos mis carnales ustedes qué opinan díganme ustedes qué opinan yo aquí antes de continuar con los comentarios si quiero aclarar algo yo sé que mucha gente va a ver opiniones divididas muchísima gente va a estar a favor del extranjero muchísima gente va a estar a favor de el yucateco en este caso la persona local pero sí quiero decir una cosa siempre los que luego están a favor de la gente que viene de otros lados con muchísimo dinero a comprar siempre habla desde la comodidad siempre hablan de que llegan a vivir aquí ya acomodados con un salario con una pensión que les permite vivir de lujo que les permite disfrutar prácticamente la vida entonces no entienden que los trabajadores que la gente en este caso los pescadores tienen que chingar le día a día por eso están haciendo esa labor entonces ellos tienen que chingarle y los otros prácticamente nada más vienen a disfrutar si obviamente compraron la tierra si son dueños de la tierra y lo que quieran pero no de las playas pero no de las playas y de no es la y de la naturaleza mexicana que le pertenece realmente los mexicanos y que no tienen por qué quererla privatizar entonces sí nada más quería aclarar ese punto que muchísima gente luego habla desde su comodidad desde sus lujos y critica luego el trabajo o el por qué pelea la gente local en este caso los mexicanos contra el tema polémico de los extranjeros que vienen a que vienen a adueñarse de las tierras que vienen a gentrificar todas las ciudades en este caso en particular de por desgracia de yucatán apropiarse prácticamente de la costa la costa ya es muchísimo lugar ya le pertenece a extranjeros y vuelvo a reiterarlo porque llegan con su dinero porque su moneda la convierten en pesos super pesos devaluados y su moneda vale muchísimo más entonces la verdad que ahí si luego no estoy de acuerdo con ese tema de los extranjeros porque se adueñen o no se adueñen de las sierras de las de las playas perdón ya son niños de muchas sierras que pues para ellos por su ventaja pues les permitió comprar y comprar muchísimo y levantar sus super casas pero tampoco a mí se me hace padre que de repente estén pelea y pelea con la gente local que prácticamente lo único que hace es quererse ganar el dinero día a día para llevar comida a la mesa para llevarle comida a sus familias el sustento a sus casas no pues bueno vamos a pasar un poco con los comentarios ni siquiera leí este el título pero esto lo dice ahora resulta un italiano no deja trabajar un pescador en yucatán porque dice que es suya la playa frente a su casa y así como es italiano hay muchísima gente que cree que por haber comprado en la en la costa cerca de la ría del mar de la laguna de lo que quieran piensan que ya esa 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 tierra esa agua ese mar esa este esa laguna les pertenece porque está enfrente de sus terrenos y la verdad es que no gracias muchísima gente les hemos compartido vídeos compartiendo experiencias de que vas tú a nadar a equis playa no nos ha pasado en telchac en chichulub en donde tú llegas y como te pones este a nadar frente a una casa de un extranjero te quieren correr te amenazan se meten con los indefensos que son los niños entonces la verdad que sí es un tema muy polémico y muy creíble que luego los extranjeros quieren hacernos menos a nosotros los mexicanos pero bueno vamos a leer un poco de comentarios ya le digo un poco porque la verdad que hay muchísimos y como esta publicación hay otras publicaciones compartiendo estos vídeos entonces vamos a leer nada más un poco de los comentarios aquí este canal dice jajaja quien se las vendió en la neta siempre quien te vendió este es ese pedazo de playa de mar no pues se escucha que el italiano dice que el mar es de todos que él no dice que el mar es suyo el que lo dice es el pescador y no lo defiendo deberían llegar a un acuerdo para que el pescador pueda tener su sustento por eso dije que va a haber opiniones divididas porque pues la verdad que no es por defender al yucateco e irme en contra de él el extranjero pero la verdad que muchísimas veces los extranjeros provocan y siempre provocan a la gente local como les digo si a lo mejor el italiano nunca dijo en ningún momento ante las cámaras dijo que era su playa estamos hablando de que en el vídeo no lo dijo pero si el pescador decidió grabar seguramente fue porque antes de la grabación hubo un conflicto en el cual si lo expresó ahí siempre va a estar la incógnita en todos los vídeos que son de este tipo no que se habló que se dijo antes de iniciar a grabar este con su celular en el viejo italiano puso líneas en la arena frente a su casa para que no crucen por ahí vaya vaya y otra chica dice los italianos son así tienen este carácter pero a la hora de la verdad les sacan por eso les invito a confrontar los recio y verán quién tiene más pantalones no señor a estos no se les da la aplicación alguna se les saca del país de regreso al suyo si bien les va pues ojalá se pudiera pero la verdad es que pues prácticamente ya son niños de esas playas con sus fideicomisos y con sus nacio nacionalizaciones que de repente dicen tener no se siente civilizado el pescador otro le mete un madrazo que lo manda de regreso a su tierra y este dice ya dejen de apapachar a extranjeros basura la neta yo también opino eso porque en todo méxico pasa en todo méxico porque el extranjero llega con muchísimo dinero ya lo tratan muy bien no y luego los extranjeros piensan que todos sus amigos pero realmente no son tus amigos sino simplemente saben que tú traes dinero saben que tú les vas a consumir saben que tú le vas a poner pero de repente a la mercancía que venden por eso te tratan bien no porque realmente quieran ser tus amigos sino porque pues saben que ahí está el pan que ahí está el dinero no alguien local obviamente no les va a consumir porque pues es gente local que también lo puede conseguir no la verdad que hay el tema de que los extranjeros luego piensan que los mexicanos son sus amigos está un poquito raro dice otra que no se supone que los extranjeros no pueden comprar en las costas del mar pues se supone pero pues en este país de mafia y de podredumbre todo se puede con dinero diría ese refrán con dinero baila el perro es este italia está más al fondo amigazo ahí es méxico crecen lo de un verde a roma pues aquí hay más y más y más comentarios no quiero seguir leyendo porque vamos a alargar el vídeo y pues así como les dije al principio este este tema en este vídeo y en muchísimos vídeos que ha habido en muchísimos lados siempre ha sido polémico siempre ha sido de opiniones dividida por eso aquí te invito a que dejes tu comentario déjame tu comentario déjame saber tu opinión al respecto de este tema porque la verdad siempre es bien interesante empezar a checar sus comentarios así que no olvides dejar su comentario que aquí los voy a estar leyendo y les voy a estar dando su corazoncito no vamos a alargar más este vídeo mi familia este fue el vídeo de esta ocasión espero que les haya gustado ya saben que les invito mucho échenme la mano a suscribirse suscribanse nada les cuesta totalmente gratis y a mí créanme que me apoyan demasiado para que este vídeo le llegan muchísimas más personas igual compartan lo aquí abajito hay una un iconito de compartir denle ahí y lo pueden compartir en su facebook en su instagram en su twitter en su ex en su twitter en lo que sea lo pueden compartir para que más gente se entere de esta información más gente se entere de este salseo de esta ocasión pero bueno cuídense mi familia ya saben que los quiero un chingo aquí nos vamos a ver en la siguiente no olviden dejar sus comentarios hasta aquí los voy a estar leyendo nos vemos en la siguiente cuídense bye suscríbete y dale a like si quieres suscríbete y dale a like si quieres suscríbete y dale a like si quieres ni ni no ni no ni no ni no ni 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 suscríbete y dale a like si quieres suscribete y dale a like